¡Suscríbete al canal! En el próximo vídeo voy a realizar un top que, bueno, que no sé muy bien cuál es. Como es mi primer vídeo de tops, top chulos, y como no sé de otra cosa, a mí no me preguntéis sobre otra cosa. Si yo tengo 18 años. Joder, ¿dónde están mis gafas de los tops? Pues creo que son estas. ¿Qué es lo que son los tops? No. ¡Ay, coño! ¡Hombre, estopo! Pues bueno, hombre, estopo, aquí estoy con mi gorra de los tops. ¿Mi gorra para hacer tops? Pues... Pues porque sí, ¿no? Porque voy haciendo las cosas, ¿no? Según me vienen a la cabeza. Pues porque sí. Y nada, como aprovecharemos que tengo a Vegetta aquí. ¿Tú vas a llevar la gorra de los tops? ¿Qué clase que tiene el gatole? No. Pues nada, mam, estopo, que me tocará a mí llevar la gorra de los tops. Top 10. Bloody Forsaken. ¿Bloody Forsaken? Te siguió. Me cago en... ¿Bloody Forsaken? ¿Bloody Forsaken? Esto es el top 10 atrocidades más grandes de toda la historia mundial. Y en el puesto número 10 tenemos... Parezco un rapero. Parezco un rapero, tío. ¿Y qué pasa? Y en el puesto número 10 tenemos el proyecto MQ Ultra. En el 1950, la CIA creó este proyecto para dominar la mente de las personas. El experimento consistía en administrar el SD y otras drogas para estudiar su efecto a diversos tipos de personas. Vale, vale. Vale. ¿Dónde está la lista para apuntarse? ¿Dónde están las drogas? Sí, sí. ¡Yachan! Este estudio se hizo sin el conocimiento ni consentimiento previo de los involucrados. Pues, ¿quién sabe? A lo mejor eran más felices. No. Y en el puesto número 9, el estudio Monster. Este estudio se realizó con... ¿qué pone aquí? ¿22? Se realizó con 200 niños huérfanos de Davenport y OWA. Consistía en enseñar a pronunciar palabras correctamente a todos ellos, con la diferencia de que a la mitad se los trataba bien y a la otra mitad se les maltrataba y se les insultaba. Aunque pronunciaran bien, daba igual... ¿qué más daba? A ver, clase, a ver. A ver qué tenemos hoy. Si Pepe Pecas pica papas con un pico... ¿Dónde está el pico de Pepe Pecas? Sí, 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 profe. Yo, yo. Yo, yo lo sé, yo lo sé. Muchos de los niños que sufrieron la terapia negativa en el experimento tuvieron efectos negativos psicológicos y algunos de ellos tuvieron problemas de adicción durante toda su vida. El experimento fue todo un éxito, pero ese tipo de experimento hecho por los nazis se mantuvo oculto, evidentemente. ¡Puesto número 8! El laboratorio de venenos en la URS... En la URS... En la URS... Claro, el laboratorio de venenos del servicio secreto ruso era una instalación secreta rusa. Buscaban el veneno perfecto. Al final lo llamaron veneno C2. Este veneno llamado C2 lo probaron en diferentes tipos de personas para ver cómo funcionaba, básicamente. Nada más. Y en el puesto número 7 seguimos con más atrocidades. Puesto número 7, el proyecto 4.1. Este proyecto fue un estudio médico realizado con los habitantes de las Islas Marshall, expuestos a la radiación en uno de esos test nucleares que se hicieron en el 1954. Como resultado de esa exposición, décadas después continuaban con los problemas entre sus habitantes. Era horrible. Asociados directamente con la exposición. Cáncer de tiroides. Incluso... Incluso los hijos salían con tumores en la espalda y los ojos irradiados con la radiación radiactiva. Puesto número 6. La unidad 731. Era una sección secreta del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las atrocidades cometidas por esta unidad son... La vivirsección de las personas vivas, incluyendo mujeres que habían sido previamente embarazadas por la inseminación artificial. Amputación de miembros que eran trasplantados a otras partes del cuerpo. ¿Por qué no? Congelación de partes del cuerpo para analizar la cangrena producida. Pues claro, claro. Servir de cobayas con lanzallamas y explosiones de granada. La unidad 731 o unidad de la muerte, muertísima de la muerte absoluta. Nunca fueron juzgados por este tipo de crímenes. Sino que fueron bien recompensados. Como, vamos, como si fuera Juego de Tronos. Más o menos por ahí. Todo el día. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Pásame la botella de hidromiel, mujer! ¡Ho, ho! Puesto número 5. Los experimentos nazis. Además de los campos de exterminio donde millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinados. Los nazis realizaron muchos otros experimentos con una pretendida finalidad científica. Uno de esos experimentos fue dirigido por el doctor Mengele. Mengele, Mengele. Cungle, Cungle. Sobre 1.500 parejas pone aquí, pues vamos a poner 10.500 parejas. 15.000 millones de parejas de gemelos para mostrar similitudes y diferencias en genética y eugenética. De las 3.000 perso... De los 3 millones de personas afectadas, solo 20 sobrevivieron a los experimentos. Que consistieron incluso en coser literalmente los gemelos para formar un único... Un único ejemplar. Joder, puta mierda top. La verdad es que me tendría que haber buscado otra cosa. Y en el puesto número 4 tenemos la prisión Stanford. En esa misma ciudad, en Stanford. Estamos en los años 1971. El experimento se trata de estudiar la conducta humana de guardia y reclusos en condiciones de encarcelamiento. Algunos de los estudiantes hacían la labor de guardias y otra la de los reclusos. Vaya, toda una locura, ¿no? Todos ellos de carácter voluntario. Los alumnos se adaptaron rápidamente a sus respectivos roles. Y con eso que... En el paso del tiempo, se los volvió a la cabeza. Empezaron un comportamiento propio del sadismo. Mientras que muchos prisioneros quedaron traumatizados. Normal. Normal. Y en el puesto número 3 tenemos... El auge de la lobotomía. Esta técnica psiquiátrica, muy utilizada en el pasado para sanar... Freeman martilleaba el picayelo en el cráneo, apenas sobre el conducto lacrimal... ...y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. El paciente tenía migrañas y él le dijo... ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza, de verdad? ¿Te duele? Tranquilo. Lo tranquilo que ya no te va a doler nunca más. Y en el puesto número 2 tenemos... La masacre de la preparatoria de Columbia. Dos colgados fueron a la escuela con bombas y pistolas y... Y... Catabum, bum, piaun, piaun, catabum. Tiroteo escolar que ocurrió el 20 de abril del 1999. Y después de todo, Eric le dijo a su amigo... Dailan, ya no queda nadie en pie. Eric, pues nos matamos a los nosotros y... Piaun, piaun. ¡Puesto número 1! La bomba atómica. La bomba atómica, nuclear o bomba nucelar... Es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía no explosiva por medio de reacciones nucleares. La bomba nucelar, nuclear o atómica... Fue desarrollada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial... Gracias al Proyecto Manhattan... Y es el único país que ha hecho uso de ella en combate... En 1945, contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki... Eran unos joputas... Total, y este es mi puesto número 1. La bomba nucelar. Pues bueno, hombres topo, espero que les haya gustado mucho este top. Dale a like si tú también crees que la cifra de 300.000 millones... Es mucho mejor que una cifra de 300.000.000. Así para adornar un poco el top. Y suscríbete para mucho más.